hola amigos hoy les vengo a mostrar una aplicación que a mí en particular me gustó que se llama simple iptv es esta que tenemos aquí simple iptv o tv pro es una aplicación para abrir listas remotas listas de iptv y bueno para utilizarla necesitamos también un reproductor a mí me gusta el reproductor mx pero ustedes pueden utilizar blc o algún reproductor que sea de su agrado en la lista que voy a utilizar con esta es una lista remota lo que significa que la pueden utilizar no solamente en android o con esta aplicación la pueden utilizar con otra que sea de su agrado por ejemplo esta otra que tengo aquí que es iptv pro ambas se las voy a dejar en la descripción del vídeo y también o también la pueden utilizar en un smart tv en un roku o cualquier otro dispositivo que soporte listas remotas bueno antes de empezar les voy a enseñar la velocidad de mi internet esto es para que ustedes se den una idea el internet aquello con el que yo cuento no es muy veloz es de máximo 5 megas pero mi hermano está utilizando lo está utilizando está utilizando netflix entonces la velocidad se ve limitada entonces como pueden observar mi internet no es mayor el internet que me están dando ahorita no es mayor a 3 megas es un poco lento la mayoría tienen un internet de 10 megas que es el de easy o el de telmex aquí en méxico entonces este es para que se den una idea de la velocidad de mi internet y la velocidad de ustedes pues vean si que posiblemente usted les vaya mejor bueno entonces como ya les había dicho estoy aquí ya estamos en la aplicación nada más le van a dar aquí en este dice más y el url como ya les había dicho la url o la dirección es esta y se las voy a dejar en la descripción del vídeo bueno como ya les había mencionado esta lista es de total play es una lista bastante limpia tiene canales sd y algunos en hd bueno y aquí estamos en las listas estos son algunos de los canales que trae se pueden dar una idea son pues la mayoría son los canales que todos queremos los que más se utilizan por por ejemplo vamos a abrir hbo ok podemos abrir fox port podemos abrir y es bien por ejemplo podemos ver no sé distrito comedia bueno uno para no sé el canal 5 como pueden ver arriba la velocidad de mi internet pues es un poco lento para la mayoría entonces en el de ustedes seguramente les irá mejor por ejemplo este bin sport este es en hd entonces mi internet seguramente no lo va no lo va a correr miren se laguea pero es por la velocidad como pueden ver arriba mínimo este necesita no sé de 8 megas de 8 megas por segundo por ejemplo por ejemplo animal planet para los que les gustan los documentales de 8 megas por ejemplo y bueno por ejemplo este de yan y es hd entonces aquí si se trama bueno entonces aquí como ya les había mencionado les voy a dejar la lista es remota la lista es remota entonces en cualquier dispositivo que ustedes tengan la pueden utilizar sin ningún problema esta lista trae canales hd y canales en su mayoría sd la lista es de total play de aquí en méxico entonces es una lista muy limpia son canales que prácticamente todos vemos y pues bueno eso sería todo espero les haya gustado